Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la parálisis facial. También se le llama parálisis de Bell. Es un problema relativamente frecuente. La mayoría de los casos, pues este tipo de parálisis, pues quedan englobados dentro del tipo idiopático. O sea, finalmente el origen, la raíz, no queda muy claro. Por eso le agregan la palabra idiopática. O sea, saber. Bien. Es importante recordar que un número apreciable de estos pacientes les presenta, además, otro tipo de padecimiento, subyace. Entonces, pues tenemos que analizar el porqué para atendernos debidamente. Es, en sí, una parálisis de toda la musculatura de la cara. Entonces, la persona, cuando padece la parálisis de Bell, pues, obedece a diferentes circunstancias que hay que conocer debidamente. Vamos viendo cuáles son los síntomas y signos. O sea, sucede de repente, ¿no? Aparece rápido. Es una debilidad. Leve o parálisis total. En un lado del rostro. Puede ocurrir en cuestión de horas. O puede ser días. La parálisis facial dificulta hacer expresiones faciales. Como, por ejemplo, cerrar un ojo. O, por ejemplo, sonreír. Pues no, no se puede. Puede haber babeo, ¿no? Se pierde el control. Entonces, la persona puede... Cuando es una parálisis facial intensa, pues, babea la persona. Hay dolor alrededor de la mandíbula. O dentro o detrás de la oreja también. Del lado afectado también hay dolor. Aumenta la sensibilidad al sonido. En el lado afectado la persona se pone hipersensible. Duele la cabeza. Se disminuye la capacidad de detectar los sabores de la comida. Hay que ámbres en la cantidad de lágrimas. Y saliva, pues, ya vimos, ¿no? Que se puede incluso observar que la persona babea. En casos inusuales, la parálisis de Bell, o sea, la parálisis facial, puede afectar los nervios en ambos lados del rostro. Entonces, pues, es una debilidad repentina. Entonces hace que la mitad de la cara se vea como caída. La sonrisa se dibuja de un solo lado. Uno de los ojos no cierra completamente. Puede suceder a cualquier edad. Y decía yo, no se conoce con exactitud la causa. Se cree, se analiza, ¿no? Que es el resultado de la hinchazón o de la inflamación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. Puede ser una infección viral. También hay esa probabilidad bacterial de cualquier índole. pero más la infección viral. Aquí es entendible que es temporal, pero algunas personas pues no logran la solución pronto. Se puede mejorar, pero hay que utilizar un buen tratamiento, ¿no? Para avanzarle. Ahora, hay personas que continúan teniendo los síntomas de la parálisis facial o parálisis de Bell. pero ya de por vida. Bueno, entonces vale la pena utilizar nuestros recursos. Aquí agregamos algunas cosas muy importantes, ¿no? Un coraje, ¿no? Un cambio brusco de temperatura también puede generar una parálisis o puede detonarla. Un estado nervioso de agitación hay que analizar porque luego la gente ha quedado así después de un coraje muy fuerte. Pero bien, hay virus asociados con la parálisis de Bell. Entonces, pues hay que utilizar el tratamiento por si hay realmente algún virus, alguna bacteria, algún hongo, pues hay que utilizar las plantas. En sí es un espasmo, ¿no? Entonces lo manejamos en el volaria como un espasmo, un jaloneo, un encogimiento involuntario del nervio, ¿no? se engarruña, se anuda y jala nuestro rostro hacia ese lado. Ahora hay que tener mucho cuidado también porque hay factores de riesgo. O sea, ¿qué circunstancias están ahí presentes como para que uno pues pesque este padecimiento? Por ejemplo, las personas embarazadas, especialmente durante el tercer trimestre o en la primera semana después del parto. Se ha observado. O sea, ya la persona dio a luz. Pasa una semana y puede ocurrir. Ahora, también cuando tienen una infección de las vías respiratorias superiores, por ejemplo, una gripe, un resfrío, bueno, ya ahí está la presencia del germen, ¿no? Con la gripe, con el resfrío. Entonces, pues puede que también decimos nosotros se le vaya la cara del lado ese espasmo tan fuerte, tan intenso, pues es porque realmente estamos en el ámbito del germen, ¿no? Está ahí presente. Pues nada más nos puede infectar el nervio y viene el encogimiento. También para las personas que tienen diabetes, pues es un factor de riesgo la enfermedad, la diabetes. Generalmente, pues da una vez, pero pues puede ser que ocurra de nuevo. Son pocos comunes los ataques recurrentes. también hay antecedentes familiares, ¿no? Hay una carga genética, una predisposición a la parálisis. Pues hay que estar al pendiente. Hay que resolverlo. Ahora, se puede causar si no atendemos, se puede causar alguna complicación. Normalmente, los casos leves, ¿no? No fuertes de la parálisis de Bell, o sea, parálisis facial, tienen que desaparecer en un plazo de un mes. Pero bueno, cuando la persona se atiende, puede haber una falta de recuperación que implican daños, ¿no? Puede haber daño irreversible, entonces, en el nervio facial. Puede haber un nuevo crecimiento anormal de las fibras nerviosas que ocasiona la contracción involuntaria de ciertos músculos. Por ejemplo, cuando uno sonríe, es posible que se cierre el ojo del lado afectado, o sea, ya se unió, ¿no? La acción del nervio con otro y entonces sonreímos y cerramos el ojo, ¿no? Ahora, puede afectar a la vista. Estoy hablando de casos en donde la persona pues no está haciendo nada al respecto, ¿no? Lo está dejando pasar de largo para después. Pero esa complicación de nuestro ojo puede ser una ceguera parcial o total porque no se cierra y puede ser a causa de la sequedad excesiva. El raspado de la capa protectora transparente que cubre el ojo, o sea, la córnea no se está cerrando pues entonces se puede dañar. Bien, pues esta es la situación. Vamos a dar fórmulas y vamos a ver qué planta nos van a favorecer para relajar pues el nervio, ¿no? Que está con encogimiento y atender las demás causas. También ya vimos que son varias y hay que atenderlas. sobre todo pues ver que la persona no haya pasado por un coraje, por un susto, por una sorpresa. Son padecimientos culturales que muestran este signo. Decimos recibe un mal aire, sufrió ese encogimiento. Bueno, también existe, entonces hay que atenderlo con las plantas que son para ese propósito. ¿Verdad? Cuando la persona se impacta, se asusta, también pues le pasa eso y esto pues desde luego ya para para clasificarlo científicamente no se puede, no se logra porque no está objetiva la razón sino subjetiva. Falta mucho por indagar pero en Arbolaria sí tenemos soluciones. Hay que ver cuál fue el origen pero generalmente englobamos en la fórmula todas las causales y bueno, damos una solución con estrategias ya que abarquen todos los factores, todas las circunstancias para que la persona se recupere de buena manera. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos utilizando entonces nuestros recursos para atender una parálisis facial, ¿no? Aunque cuando tenemos una parálisis facial atendemos también otro tipo de espasmos. Sí, porque a veces tenemos, lo hemos notado, ¿no? Estamos muy tensos, muy nerviosos y hay encogimiento digamos de un dedo, se nos jala, se nos tuerce, decimos, ¿qué pasó? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Un sistema nervioso muy agitado, muy inquieto, miedo, ¿no? A algo, a una circunstancia o incertidumbre, ¿no? A saber qué va a pasar. Bueno, pues son encogimientos igual que el del rostro que puede suceder en cualquier parte de nuestro cuerpo y entonces hay que atenderlos de la misma manera, ¿no? Como un espasmo. Entonces utilizamos plantas con acciones terapéuticas antiespasmódicas. Claro que, pero aquí como vienen comprometidos algunos gérmenes que pueden estar causando daño en el nervio que está controlando el movimiento, pues también hay que utilizar plantas antiesp... este... Bueno, que pueden matar los virus, las bacterias, los hongos y de esta manera pues librarnos, pero pues igual utilizar este recurso, ¿verdad? En la fórmula que una planta antibacterial y que otra planta que sea antivírica y que otra que sea antifúngica. Bueno, hay plantas que engloban todas las acciones que se llaman antisépticas. Así es la acción terapéutica antiséptica. Para no andar indagando qué tipo de gérmenes pues agarramos una planta que tenga activadas antisépticas y bueno, la formulación la hacemos más rápido. Claro, es importante el espasmo, ¿no? La persona se tiene que relajar. La persona tiene que estar tranquila, quitarse la inquietud. Hay que tonificar las venas, las arterias, porque también se sospecha en ocasiones de una incorrección en la microcirculación. Esto lo notamos porque la persona pues tiene señales, ¿no? signos tiene varices, tiene hemorroides, bueno, entonces hay una falla microcirculatoria, sobre todo si hay antecedentes de que la microcirculación no está siendo eficiente cuando hay pues no sé, algún ictus, alguna embolia, bueno, también hay que analizarlo, pero generalmente lo resolvemos con plantas antiespasmódicas que a su vez está y todas las acciones terapéuticas que requerimos para que pues se concreten, ¿no? un relajamiento del nervio, del tendón, del ligamento, pero también de los nervios que controlan los movimientos para que de esta manera nuevamente pues se ubique todo en su sitio, en su lugar, ya no esté con encogimiento, con anudamiento y sobre todo por recuperar la función porque también pues estar el nervio encogido pues genera dolor porque se rompe el equilibrio, entonces el que está jalando, que está encogido, pues ya está de manera incorrecta pero está jalando a los demás, ¿verdad? porque se rompe la simetría, el acomodo de los nervios y entonces empieza a jalar y aunque el otro no refleja encogimiento o alteración pero sí está siendo estirado porque está haciendo la tensión y eso es lo que causa el dolor, la molestia, el dolor de cabeza también porque todos los nervios están jaloneados y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es exactamente utilizar una planta que por tradición se ha destacado para ese propósito, para las parálisis, el chuchupastle aunque tiene otras acciones terapéuticas en este caso funciona bastante bien es una planta que utilizan los tarahumaras es una planta endémica de allá de Chihuahua de la parte más alta de la montaña de la sierra de allá se recolecta es una planta de frío entonces pues esta planta tiene varias propiedades ¿no? la piel la utilizo bastante para cuando la persona tiene un problema hepático muy severo como la cirrosis hepatitis misma ¿no? a veces se presenta bastante severa porque es una planta que atiende debidamente o hasta una úlcera cuando necesita cicatrizar cuando necesita regenerar es una planta que regenera que nutre que fortalece a donde llega ¿no? estamos tomando nuestra planta y estamos fortaleciendo nuestro hígado bastante bien pero en este caso el sistema nervioso también se ha favorecido el sistema venoso es una planta tónica por excelencia chuchu pastle bien en este caso pues nos ayuda porque también atiende la bronquitis la neumonía incluso la tuberculosis o cuando hay resfriado cuando hay tos a la gente diabética también la favorece bastante porque es hipoglucemiante atiende bien los problemas de la circulación ¿sí? esa es la ventaja que tiene esta planta vamos a utilizarla en nuestra formulación junto con otras plantas porque realmente tiene tantas propiedades que solamente mencionamos las principales por cosa de tiempo pero una planta que tiene una larga trayectoria en su uso medicinal desde tiempos prehispánicos chuchu pastle bueno vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez que está con nosotros va a hacernos comentarios muy interesantes acerca de esta planta adelante y bienvenido buenos días gracias maestro por la oportunidad de platicar acerca del chuchu pastle el cual bueno pues tiene propiedades muy importantes sobre todo propiedades protectoras en general de todo el cuerpo esta planta que es pues endémica de los estados de Chihuahua Sonora y Baja California como bien mencionas de las montañas rocayosas que es empleada por los taromaras pues es una planta que tiene la propiedad relajante muscular es decir es una planta que va a ayudar a relajar los nervios los músculos pero que nos va a ayudar también por su actividad neuroprotectora esta actividad neuroprotectora que maneja la planta se utiliza ampliamente para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares es decir problemas que puedan presentar como síntoma o como signo una isquemia cerebral es decir falta de oxígeno en el cerebro es decir es para aquellos problemas donde se presentan trombos coágulos esta planta pues nos va a ayudar pues a proteger el cerebro proteger las neuronas tiene propiedades antioxidantes muy importantes realmente es una planta que tiene muchas propiedades regenerativas y que no solamente nos va a ayudar a proteger nuestro cerebro también como bien mencionas protege los pulmones es decir las vías respiratorias ayuda a despojar el exceso de mucus que hay o que se presenta cuando existe una infección y ayuda a la expulsión de las flemas por ese motivo va a ser pues muy útil para aquellas personas que padecen de bronquitis neumonía resfriado y sobre todo que esta planta nos permite por sus cualidades antisépticas el hacer uso tópico para problemas de heridas sobre todo heridas menores moretones picaduras de insectos raspones se aplica tópico la raíz se puede se puede obtener molida y el polvo de la raíz del chuchu pasle lo podemos aplicar directamente en una úlcera en una herida y de esta forma pues buscamos que no se infecte y que hay una recuperación pronta en el caso por ejemplo de una afección a vías respiratorias lo que hacemos es en un poco de agua pueden ser de 250 mililitros le podemos agregar dos o tres cucharaditas cafeteras de la raíz del chuchu pasle en polvo lo podemos hervir y una vez que tengamos el té concentrado yo le recomiendo que haga gárgaras y esos gargarismos que se utilizan del chuchu pasle nos va a ayudar a eliminar todos los gérmenes ya sean virus hongos bacterias que se puedan alojar en la garganta porque hay que recordar que muchos virus antes de pues de contaminar los pulmones y gran parte de nuestro organismo primero se alojan algunos días en la garganta entonces es muy recomendable que usted haga unas gárgaras de infusión de té chuchu pasle no solamente va a proteger el cerebro de los pulmones sino que también en muchas universidades y en muchas partes de México se está estudiando para proteger la mucosa gástrica si es decir para el sistema digestivo tiene ciertos compuestos por ejemplo hay una publicación que se hizo el 2 de marzo del 2020 en la en la revista Forbes de México donde esta publicación se titula investigan plantas para proteger estómago y para sustituir medicamentos que dañan que dañan el estómago y precisamente ahí se hace mención que equipos profesionales de México ya cuentan con una patente de uno de los componentes de chuchu pasle que ayuda a proteger la mucosa gástrica si ese es su objeto que con plantas medicinales de uso tradicional mexicano bueno tratemos este tipo de problemas que se presentan en la mucosa gástrica que es lo que puede dañar la mucosa gástrica bueno el uso excesivo de medicamentos sobre todo aquellos que pues que son muy irritantes para nuestro tubo digestivo como lo puede ser el uso de analgésicos de antiinflamatorios el uso de antibióticos personas que están en tratamientos de cáncer algunos algunas de esas pastillas bueno irritan el estómago y lo peor es que por ejemplo cuando una persona utiliza antiácidos pues si estos antiácidos aumentan el pH aumentan el pH del estómago y esto pues se ve reflejado en que se disminuye la acidez pero de que sirve si muchos de esos medicamentos rompen la barrera que protege al estómago la diferencia de las plantas medicinales enfocándonos en el chuchu pasle es que esta planta no modifica el pH del estómago sino por el contrario lo que hace es formar una barrera protectora que va a permitir la regeneración de la mucosa gástrica hay muchos estudios que respaldan esto si usted es de las personas que bajo el consumo de ciertos irritantes como lo puede ser alimentos condimentados con chile o sea cuando comemos picante cuando consumimos alcohol bueno este tipo de irritantes pues nos causa pues severos daños en el estómago y también la presencia de bacterias pero sobre todo actualmente se está estudiando esta propiedad que tiene de estabilizar el gas sulfuro de hidrógeno este gas es el que pues nuestro cuerpo produce como como un compuesto de desecho que produce ese gas odorífico o sea gases estomacales como tal eructos cuando hay mucho gas cuando hay muchos eructos y esto es incontrolable hay que tomar el techo chuparle para modular todo esto para mejorar la digestión y bueno pues hay que recordar que esta planta pues nos va a ayudar a aliviar dolores de estómagos cólicos también úlceras gástricas también es muy útil para las diarreas y bueno su propiedad antiviral y antimicrobiana es de amplio uso incluso en la sierra tarahumara exactamente en la universidad tecnológica de la sierra tarahumara se creó un gel antibacterial y antiviral con plantas endémicas de la región como una medida más preventiva para la para la pandemia entonces realmente nuestros nuestros médicos tradicionales tienen mucha confianza en esta raíz de chucho pastle para prevenir enfermedades infecciosas adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos damos la información para que usted se comunique con nosotros y pues de inmediato darles sus fórmulas para que las supieras utilizar prontamente si si solicitó una fórmula no se olvide de proporcionar un correo a donde usted desea que se envíe para que le llegue bien que le llegue completa para que no haya fallas bueno nuestra fórmula que elaboramos en cada programa fórmula del día la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí la tenga disponible y la consulte incluso puede reenviar a algún amigo que necesite alguna fórmula o bien puede usted adquirir sus productos ahí a través de la página adquirir su fórmula y bueno el correo digo la página correcto la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de chalco estado de méxico autorizada en la avenida cuauhtémoc 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 en texcoco tiene autorizada ubicada en nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle primer piso verdad hay que subir las escaleras pero eso como quiera bueno primer piso esto es a una cuadra de la catedral frente a copel en texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene en zumpango tiene autorizada en plaza juanet número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene la villa tiene autorizada en calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación Garrido a una cuadra de la estación del metro villa basílica teléfono anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiende en naucalpan estado de méxico avenida gustavo vas número 4 va colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en naucalpan estado de méxico allí en naucalpan estado de méxico teléfono 55 cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro tienda autorizada en el pasaje catedral de la ciudad de méxico atrás de la catedral república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral teléfono anotamos cincuenta y cinco veintiuno veintisiete ochenta y cinco cuarenta y cuatro cincuenta y cinco veintiuno veintisiete ochenta y cinco cuarenta y cuatro el horario es de lunes a sábado de once a diecisiete horas horario de lunes a sábado de once a diecisiete horas bien continuamos ahora sí vamos a elaborar nuestra formulación nuestra fórmula pues está enfocado a lo que estábamos platicando la parálisis facial aunque también puede ser parálisis de un dedo que se encogió o que esté brincando un ojo verdad la ceja la pestaña pues de ese lado también hay que atender entonces pues hay dolor alrededor de la mandíbula dentro detrás de la oreja de lado afectado hay aumento de la sensibilidad al sonido de lado afectado y dolor de cabeza perdemos el sentido del gusto una parte ¿no? a veces mucho ya no saboreamos los alimentos no saben pues sin gusto sin sabor bueno vamos a hacer la formulación y habría lo siguiente vamos anotando utilizamos primero las plantas chuchu pastle endivia eneldos cardamomo hojas de naranjo agrio azares nuevamente chuchu pastle endivia eneldos cardamomo hojas de naranjo agrio azares mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarla como agua de uso podemos hacer maniluvios pediluvios también compresas ¿verdad? o sea poner un paño que absorba el té estando caliente sin quemarse se pone para darse un masaje ahí con utilizando la misma toalla facial o sea un pedazo de trapo que absorba y están dando masajes pueden utilizar también algunas pomadas ¿verdad? la de árnica con belladona después de que se hace la compresa se da un masajito para que se desinflame el nervio para que recupere su ubicación bueno vamos a utilizar cápsulas de pensamiento trébol trébol amarillo glucoamilasa fosfatidil colina nuevamente pensamiento trébol amarillo glucoamilasa fosfatidil colina bueno de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento y se quiere apoyar más el tratamiento utilizamos ampolletas ingeribles en este caso usamos gaba y biotina la ampolleta ingerible que lleva como ingredientes gaba y biotina bueno una diaria en las mañanas una diaria de estas ampolletas ingeribles y ya tenemos el tratamiento completo bien vamos a contestar el teléfono vamos a dar fórmulas a las personas que nos llaman iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días yo soy Marta bien a tus órdenes en que te ayudo pues ya tengo mucho tiempo de querer comunicarme con usted por un fuerte dolor de piernas la cadera las rodillas los tobillos y el traumatólogo dijo que yo tengo osteoartritis de osteoartrosis de rodilla pero aparte tengo celulitis calambres moretones arañitas y se me están formando várices pero ahí me estaba dejando pasar el tiempo ¿verdad? luego me vino no te preocupes un dolor de este de del aparato respiratorio empecé a batallar con él y con el neumólogo y me estuvo consultando me oprimió los huesos de la cadera y dijo que que es porque yo me cansaba mucho de todo y no podía hacer vamos a decir si barría tenía que barrer sentada y con lo que alcanzara a barrer alrededor de mí con la escoba y ya lo recogía y lo aventaba al bote pero no podía hacer esto de manera normal entonces él dijo que yo no era alergia no era principio de bronquitis sino que me estaba ocasionando un asma porque por la falta de oxígeno no podía yo me cansaba por eso me cansaba yo mucho me dio un tratamiento y si se me despejó las vías respiratorias y todo pero últimamente observación de mis hermanos me dijeron mira como estás de pálida piensa el color de la blusa alas oleate y yo de broma dije pues llévenme a la playa está prohibido ahorita verdad pero este dijo una de mis hermanas no 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 para salir de dudas vamos a mandarte hacer análisis y ya fui y me salió anemia doctor y digo pero porque si yo no salgo de comer espinacas nopales o sea bueno no te preocupes lo que pasa es que a veces el cuerpo no está aprovechando las cosas que comemos pero ¿qué edad tienes? doctor muy importante que tengo tratamiento psiquiátrico desde 1985 y me han dado medicamentos muy pues se me hace a mí muy agresivos para para la mente ¿verdad? ¿qué este qué problema tienes emocional? depresión profunda también lo voy a atender aquí gracias no tienes que preocuparte vamos a resolverlo el aparato digestivo pues lo de siempre si pero no absorbes agruda reflujo gastritis si si por eso no absorbes nada y este de los ojos doctor lo blanco lo tengo amarillento y lo mismo que que los dientes mis amigas hacen mofa y dicen me hacen sentir que tengo mal aliento ah bueno bueno ahorita lo resolvemos no te me preocupes vamos a iniciar nuestro tratamiento para que nos alcance el tiempo te hago tu fórmula ya con eso tengo para orientarme bastante bien entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos albahaca lágrimas de San Pedro ginseng del sur tetriqui también vamos a agregar aquí copal negro vamos a utilizar también retamón necesitamos una planta más azafrán ya tengo toda la formulación para ti entonces voy a repetirla para que quede claro albahaca lágrimas de San Pedro ginseng del sur copal negro retamón azafrán mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos ¿verdad? basándonos en lo que ya referiste referiste bueno pues entonces utilizamos levadura de cerveza aquí la anotamos levadura de cerveza vamos a utilizar malanga con magnesio arándano azul arándano azul luteína menciono de nuevo levadura de cerveza malanga con manganeso arándano azul luteína una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días ¿con quién hablo? bueno hola ¿con quién hablo? con Cleotilde Vázquez Flores bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire soy una persona de 67 años peso mido unos 55 peso 67 kilos mi problema soy diabética tengo problemas de hipotiroidismo me duelen muchísimo los huesos me duelen principalmente las rodillas y de la rodilla izquierda parece que un ligamento se me estira o algo que no me deja ni caminar estoy muy cansada y tengo mucho frío en el cuerpo tengo riumas tengo calambres y me cuesta mucho trabajo subir escaleras diferente a mi intestino siempre he sido muy estrimida pero ya tengo de medio año para acá o más que después de la comida me empiezo a inflamar tanto del intestino como de mi estómago y en la noche ya está bien inflamado y está bien duro me cuesta mucho trabajo hacer del baño y este los gases me da pena pero estando así no los puedo controlar se me salen y las gases son muy muy apestosas si entiendo antes me dolía mi cabeza le digo y me duele mucho más y este y me como se llama y me duelen mucho las coyunturas y este y me canso muchísimo me canso mucho y este mis ojos siempre están rojos le echo alguna gotita pero al rato están rojos amanezco con la vista muy roja si y como se llama y me le vuelvo a repetir me siento muy cansada bueno hagamos la fórmula entonces si hagamos la fórmula no te preocupes vamos anotando lo que vamos a ocupar en nuestra formulación ocupamos T-seri es el que vamos a ocupar aquí T-seri entonces anotamos T-seri ahorita seguimos con las demás plantas muy importante ¿no? el T-seri para este tipo de situaciones bueno entonces ahora vamos a utilizar también parte del T-seri bien sería copalchi blanco cena hojas raíz de caña de azúcar alcacil contra hierba vamos a mencionar otra vez para estar seguros de la formulación que se haya escrito adecuadamente T-seri T-seri copalchi blanco cena hojas raíz de caña de azúcar alcacil contra hierba mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos carqueja con vitamina B12 la con damiana también la agregamos vamos a utilizar también la milasa con vinagrera arándano rojo bien carqueja con vitamina B12 estoy repitiendo ya carqueja con vitamina B12 gla o sea GLA con damiana a milasa con vinagrera arándano rojo una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy la señora Irma González bien a tus órdenes en que te ayudo este mi doctor quisiera una fórmula si con gusto este tengo una infección bacteriana en un seno recurrente ya de hace como 6 años si me dan antibióticos se me quita me vuelve a aparecer y así si este tipo de bacteria es no 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 me han dicho nada más en los resultados nada más dice que es infección bacteriana pero este tienes alguna supuración una supuración si le apachurro al pezón nada más si supuración en el pezón si en el pezón si que más este mire tengo demasiado estrés porque soy cuidadora de mi madre de alzheimer de 13 años si y eso me ha cargado me imagino muchos problemas porque tengo la piel avejentada mi pelo este tengo las uñas de los pies muy llenas de hongo si y este las de las manos quebradizas si me está iniciando artritis porque en las coyunturas de los dedos de las manos si tengo se me están empezando a hacer bolitas si este tengo me detectaron hígado graso si me dijeron que soy prediabética pero nada más la pura glucosa es la que sale elevada mis triglicéridos y mi colesterol salen normales y mi azúcar salen 120 pero tienes hígado graso y tengo hígado graso si entiendo y este y en 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 tiempos pasados me dolió también un poco al lado del vaso si como si los hubiera inflamado en el hígado en el lado del hígado es una molestia ligera no es un dolor fuerte si entiendo pero es una molestia como si el hígado estuviera grande y no me cupiera ahí en en esa parte si lo resolvemos si bueno entonces vamos a notar lo que vamos a ocupar ocupamos fenogreco también la de guerrero también guayacán amarillo vamos a utilizar semilla de uva palo brasil flor cónica por lo siguiente entonces fenogreco también la de guerrero guayacán amarillo semilla de uva palo brasil flor cónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar ahora suplementos entonces va a ser lo siguiente es espirulina glutamina con coral encina de mar cachanes fue lo siguiente espirulina glutamina con coral encina de mar cachanes una de cada una se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Gregorio Rodríguez por su participación gracias maestro hasta la próxima bien vamos a despedirnos con una frase de Eva Artigas dijo así bañarse con plantas aromáticas equivale a recibir las caricias de la madre tierra hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y la gente Gracias por ver el video.